En Colombia le hemos dado mucha importancia al presidencialismo. Es el jefe de Estado y jefe de Gobierno. Es la suprema autoridad que en temas de paz y de guerra es el que determina finalmente cómo va a dirigir y su política. En el tema de la forma como nosotros construimos la paz, él determina si se puede negociar o no. Y es importante esa postura, ¿cierto? Porque como suprema autoridad diría cómo voy a administrar este territorio. Sin embargo, también le damos y hemos dado la posibilidad de que muchos centros de pensamiento, muchos espacios, muchos lugares los nombre él. Por eso cuando llega y muestra su postura y dice cuál es mi línea de trabajo, empezamos a observar que esas decisiones van a afectar otras organizaciones. En este caso, esas grandes organizaciones que tenemos en el país, como por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Archivo Nacional de la Nación, centros de pensamiento que se dedican a la investigación y al trabajo sobre estos temas. Y que por tener esos cargos que son de libre nombramiento y remoción, cuando llegan, de inmediato se cambien. Ese cambio que producen precisamente ha llevado a que algunas personas que están en los cargos digan, pues yo no estoy de acuerdo con la ideología de esta persona, le va a dar una visión muy distinta a la manera como venimos trabajando y yo me hago a un lado. Es ese asunto político que hay. Primero, que es importante por darle una línea a su gobierno. Pero segundo, por también tener un poder sobre esos centros de pensamiento y esos lugares de opinión y generación de información que finalmente llevan a que renuncie uno u otra persona allí. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra uno en el país? Y es que hay decisiones que toma el gobierno cuando llega, que las toma mucho desde su ideología y de su pensamiento y a esas organizaciones que deberían de tener una continuidad en el tiempo, tendrían que tener autonomía e independencia en el tiempo, para poder tener una visión más transparente, más de largo plazo, más imparciales y demás, se vuelven parcializadas, se ven de corto plazo y además se ven influidas por el pensamiento del que llega. Eso es problemático y es porque en Colombia no existe una visión de Estado sobre la paz, sino una visión de gobierno sobre la paz y la guerra. Y esa visión de paz y la guerra la llevan a cosas tan elementales como el nombramiento de personas que van a dirigir esos centros de pensamiento y que finalmente son los que generan informes y son los que dicen qué tipo de informe y cómo se hacen a las personas que dan. Se convierten entonces en filtros para poder finalmente salir las publicaciones y eso es lo problemático. Por eso entonces la propuesta que le decía ahora es deberíamos de pensar como sociedad en estos momentos algunos cómo podemos conservar y proteger y rodear esas instituciones para poder decirles no se puede nombrar de cualquier manera. Deberíamos de pensar mecanismos de nombramiento de esas personas que no dependan de una persona que es el presidente de la república sino de un conjunto de personas que son como una especie de junta directiva que pueden decir vamos a elegir X o Y persona por estas características que ellos elijan los criterios, los procedimientos, que sean claros y que no dependan de una persona que ideologizada con una tradición y con una postura frente al conflicto y frente a las víctimas y frente a la manera como está haciendo la paz no está de acuerdo todo el mundo con ella. Está bien que lo hemos nombrado como presidente pero allí no queremos decir que estemos de acuerdo con todas las decisiones que tome de manera unilateral. Gracias por ver el video.